Atardecer en Sinodé, Cali, Colombia, Sudamérica, hoy, el lunes festivo 17 de agosto del 2020, así cae la tarde acá en Sinodé, al fondo de la estrella de Sinodé, este es el silo descrito del pared entero, en este atardecer acá en Sinodé, Cali, Colombia, Sudamérica, hoy, el lunes festivo 17 de agosto del 2020, con este hermoso atardecer, la gente elevando cometa, la gente divirtiéndose, la gente compartiendo familia, sí le doy el silo descrito del pared en este atardecer acá en la ciudad de Cali, en la comeda 20 de Sinodé, hoy, el lunes festivo 17 de agosto del 2020, así está pues el ambiente acá en el marzo en el río Cañaraleo, en este atardecer, atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la comeda 20 de Berguencia, ya se ve, hoy, el 6 de agosto del 2020, aagencio, la gente elevando el Toda esta multitud elevando cometas Otro jugando fútbol La gente compartiendo familia En este atardecer acá En la ciudad de Cali En la ciudad de Colombia Sur En la ciudad de Colombia En la ciudad de Colombia